Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Emiliano, Roberto. Muy bien, Emiliano con el mate en la mano, espectacular. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido Alfredo. Alejandro. Manuel Fernández Cora. No se pierde un viernes, Manuel. Como siempre, aguardamos unos minutitos que se siga acoplando gente. Nos tomamos hasta i5 más o menos y le damos inicio formal a la charla. Bienvenida Nadia, Marta, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sergio, creo que nos lo saludé. Bienvenido, buenas tardes. Como les dije antes, aguardamos unos minutitos hasta i5, que se acoplen los rezagados y damos inicio. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Podemos desmutearnos ahora, mientras hacemos la introducción. Todo muy bien, Fabi, todo muy bien. Acá trabajando, trabajando. Sí, te veo. En pleno ejercicio profesional estás. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. A ver, si pueden ver. A ver, este es un... A ver, ya te... ¿Observan? Mamita, querida. El inmenso estadio único. Con razón habla con tanto amor siempre, ¿no? Ah, y obvio, querida. A la vista, sí. Es que vive ahí. Vivo acá, exacto. Tienes razón, tienes razón. Toda la base operativa, mate, no puede faltar. Muy bien. Ahora, qué lujo estar ahí al aire libre. Al cual, sí, sí, sí. La verdad, frente a algunos que estamos encerrados como perro malo. Al cual, al cual. La verdad que está lindo. Un poco gris el día, se veía ahí. Está medio fule, ¿no? Está un poco... Se viene un poco nublado, pero está bárbaro. Por lo menos por ahora está bárbaro. Así que nada, acá, tranquilo. Esperando pasar las horas. Bueno, vamos a ver si... Muy tranquilo. A ver si te ayudamos un poco. Bienvenidos a los últimos que se acoplaron a la charla. Estamos haciendo un poquito algo informal, intercambiando ideas. Ahí lo vi a Daniel. Que se me escapó, no sé a quién más. Bienvenido, si no lo he saludado. Como les dije antes, vamos a esperar unos minutitos más, hasta... Ah, un minutito más. Vamos a esperar a ti cinco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es que no lo puedo identificar? Mi nombre es Diego, soy de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Tanto tiempo? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un placer. Igualmente, igualmente. La verdad que estas charlas últimamente ya se han hecho de alcance nacional. Tenemos... E internacional también, porque las últimas... Las últimas tres reuniones que tuvimos, tuvimos... ¿Qué pasa, Beli Sanz? ¿Se le cayó el celu? Gente de... Está manejando, está manejando. Ah, sí, este es nuestro periodista, nuestro notero en exteriores. Claro. Viste que esto tiene así como varias ramificaciones. Tenemos la sede allá, lejos. Bueno, si les parece bien, vamos a dar por iniciada la charla. Si me escuchan interrumpirme un chiquitito, porque les doy acceso a alguno que haya quedado por ahí. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. El día de hoy es un tema... Hemos roto un poquito con la lógica que veníamos, que era un poquito técnica, dura, salvo la charla que dio Florencia, sobre la cuestión de violencia de género. Hoy retomamos un poquito más esa senda de la problemática social, y las intervenciones en políticas públicas. Y para ello contamos con el licenciado Mauro Viva. Mauro, hemos compartido casa de estudio en la querida Universidad Nacional de Lanús. Somos compañeros en la docencia ya, él es docente, investigador universitario. Tiene amplia experiencia en la función pública, tanto en el municipio de Morón como en el de Avellaneda. Y precisamente relacionados con los temas de formación y de participación comunitaria. No lo voy a polear más para cuando hable. Actualmente es director de participación ciudadana y abordaje multiagencial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo cual nos orgullece a nosotros como profesionales de la materia, tenerlo en tan hermoso lugar de trabajo. Así que sin más preámbulos, lo dejo a que tome las riendas de esto. Nos va a acompañar para la ayuda del evento y de recoger algunas dudas. Marcela Lagoa, nuestra compañera de comisión directiva. Y si anda por ahí, Florencia Fernández. Antes que me olvide, y ahí sí le doy la palabra a Mauro, un poquito las reglas de juego de esta charla. En principio, no exigimos que ustedes tengan el video encendido. No es importante. Nosotros sí lo vamos a tener en calidad de expositores. Lo que sí les pedimos es que muteen los micrófonos para que no se contamine la exposición. En el caso que tengan dudas o quieren hacer algún planteo, les pido por favor que utilicemos el chat. Vamos a usar ese medio. Expresen lo que quieran en el chat. Nosotros vamos a ir recogiendo las consultas y cuando Mauro disponga un momentito, o si es urgente lo interrumpiremos, le hacemos la consulta del caso. Si alguno quiere tener alguna expresión verbal, o sea, quiere intervenir directamente haciendo una consulta a nuestro orador, bueno, nos lo pide por el chat y en el momentito adecuado le habilitamos el micrófono y le damos la intervención. Esta sesión está siendo grabada porque, como ustedes saben, nosotros después la subimos a nuestra página oficial para que quede a disposición de todos aquellos que la quieren ver. Acabado esta introducción, los dejo en manos de Mauro. Adelante, Mauro. Bueno, bueno, saludo a cada uno y cada una. Creo que los conozco a todos y todas por alguna de las razones, por cruzarme por algún lugar los conozco a todos y todas. Así que más distendida. Bueno, la idea era que me invitaron los y las compañeras del espacio a charlar un poco sobre esta temática, obvio, por mi recorrido en esta área, que no específicamente yo trabajaba en política de participación, pero que se va cruzando en el territorio, en el terreno, o como le queramos llamar, en la implementación de políticas públicas, o a veces con el formato que requiera eso, o con la cintura que podamos tener cada uno al momento de pensar estrategias. Yo lo que voy a hacer es contarles un poco como algunas claves de modos de intervención que considero que es importante tener en cuenta al momento de pensar una estrategia de intervención participativa, sin tantos detalles metodológicos ni teóricos, pero sí, como compartimos un espacio también académico, en algún punto también algunas de las dimensiones son académicas, y otras tienen que ver con la implementación de las políticas públicas de manera concreta, que bueno, ahí hay que codear entre la técnica y la política, esto que define Matus como lo técnico-político, es que ni lo enteramente técnico ni lo enteramente político funciona por separado, sino que cómo te acomodás en ese escenario. Yo cuando comencé en el 2012 a trabajar en el municipio de Morón, entendía más la participación en el sentido más duro, si se quiere o más, por ahí también podemos decir un enfoque mixto entre lo que se conoce como beneficiarios de una política pública y cómo la implementamos, es decir, cómo miramos a esas personas, qué tipo de vulnerabilidades vemos allí, y cómo pensar estrategias desde el Estado y desde las distintas organizaciones estatales. Y después, una vez más, adentro de los problemas, si se quiere, sociosanitarios, sociosurbanos, uno empieza a ver que hay otras dimensiones que al principio estaban como un poco obturadas. Y me refiero sobre todo a cómo ir despejando el camino. Hay un formato más tradicional de política de participación que tiene que ver con eso, con beneficiarios de políticas públicas. Y un enfoque más superador que fue como metiéndose mucho más a partir de la práctica, de reflexionar sobre las prácticas, de poder mirar a, digamos, discutir con otros actores sociales, que tiene que ver con cuando son las políticas participativas contemplan a sujetos de derechos. ¿Qué pasa cuando pensamos que son beneficiarios de los derechos cuando son sujetos de esos derechos? Entonces ahí me parecía como importante rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con la, no estrictamente con la participación en políticas de seguridad pública o de seguridad ciudadana y articulada con la seguridad pública, es decir, qué respuestas tiene el Estado y cómo hace parte a la ciudadanía o a la sociedad o al colectivo social para pensar tipos de problemas y tipos de respuestas, o al menos tipos de problemas. Y después un enfoque, o sea, una mirada como más de estrategia de participación que tiene que ver más con la prevención, ¿no? Que tiene que ver más con la prevención en el sentido un poco más amplio. Y ahí es donde un poco me voy a detener, que es donde va más mi experiencia, no tanto en el formato participación junto a las fuerzas de seguridad o cuando los clásicos foros de seguridad o espacios de participación donde el interlocutor o la demanda tiene que ver con la fuerza de seguridad local o con el comisario jurisdiccional o con los equipos jurisdiccionales, que a mí me parece que también es muy importante, pero que también darle vuelta por otro enfoque que es complementario. Hoy mi función tiene que ver con esas dos cosas. Pero mi tiempo de gestión tuvo que ver con cómo hacer el camino y que quizás ustedes que todos tienen recorrido y experiencia en esto, cuando uno dice seguridad ciudadana o cuando uno habla de seguridad en un barrio con, me refiero a barrios con realidades socioespaciales marcadas, con barrios con realidades socioeconómicas marcadas, con territorios, porque cuando me refiero a territorios que hay algo que lo delimita, y muchas veces la delimitación es la infraestructura urbana que no tiene que ver con ese barrio denominado popular, Villa, como le querramos decir, o Tomas, como se le suele decir en la Patagonia, ahí que lo vea Diego. Yo trabajé en la Patagonia unos proyectos y bueno, decía la Toma tal, la Toma tal, a las barriadas. Y cómo se dan esas dinámicas, en algunos espacios barriales de cierta, si se quiere podemos decirle como impermeabilidad institucional, como que por dónde ingresa la institucionalidad en barrios o en territorios en donde hay ciertas dinámicas de no institucionalidad, donde todo lo que sucede allí tiene otro tipo de dinámicas, de articulaciones, de formas de vinculación y de resultados, de respuesta. Sobre todo cuando hay ese tipo de cerrazón, de decir eso. El concepto de impermeabilidad institucional lo utiliza mucho la mirada territorial. Pero a la vez, cuando uno empieza a transitar y a poder despejar eso, aparecen otros espacios de posibilidad de construcción. Y vuelvo a lo que decía antes, también en esos espacios, hablar de seguridad o de seguridad ciudadana, está enteramente ligado a respuestas, si se quiere punitivas, o respuestas del Estado en términos de reactivas, si se quiere. No a partir de cierta territorialidad, despeje o avizorar actores y poder construir o poder entender la dinámica de esos actores y por qué, tales o cuáles situaciones, sino a algún tipo de respuesta, si se quiere, punitiva. No me refiero a punitiva con el hecho del uso excesivo de la violencia, sino como respuesta del Estado en términos penales. El uso del poder punitivo del Estado. Ese punitivismo puede ser más o menos, digamos, estar más o menos democratizado o no. Y eso es también el problema. Pero también, en mi tiempo de experiencia, en algunas realidades complejas o dinámicas, sí, si se quiere, complejas, donde hay núcleos de violencia, duros núcleos de violencia, digo, hablar de... Es difícil ir y hablar de derechos. Nos ha pasado, bueno, con Mache hemos tenido una experiencia donde hemos ido a barrio donde hablar de derechos era como... Bueno, y esto que, como... O sea, ¿qué lugar tiene el derecho ahí? ¿Dónde? Están bastante borradas las... Pero adentro de un programa de política pública, ¿no? Como era un lugar de trabajo con jóvenes en situación de consumo. Entonces, después vuelvo con esto cuando toque el tema de la universidad. Y ahí me parece como plantear, y es lo que a mí me parece como plantear las estrategias de intervención en territorios donde la complejidad y la dinámica de la violencia, las tramas que tiene la violencia, a veces son núcleos de conflictividad netamente vinculados a violencias de enfrentamientos entre grupos, puede ser violencia vinculada a economías ilegales, economías delictivas, o violencias propias también del uso de la fuerza vinculada a cierta masculinidad hegemónica. Es decir, ¿quiénes son los que poseen armas? ¿Por qué las tienen? ¿Qué definen? ¿Qué tipo de situaciones dirimen a partir del uso del arma? En muchos casos están vinculadas jóvenes, varones, que no tienen que ver con el negocio del narcotráfico, que no tienen que ver con una economía delictiva, es decir, que no salen de caño, por decirlo de un modo, pero que tienen que ver con qué tipo de respuestas se dan en esa comunidad o en esas situaciones que hacen que la violencia se dirima así. Que los problemas se diriman por medio del uso de la violencia altamente lesiva. A veces letal, a veces no, pero altamente lesiva. Y ahí me parece como importante el rol de esta temática o de este campo que tenemos nosotros, de este campo tan complejo, tan necesario, pero que nos permite empezar a dialogar con otros también, y otros y otras, sobre esas dinámicas. Cuando uno se encuentra en esas situaciones empieza a pensar esto, bueno, el área que yo trabajo hoy se llama abordaje multiagencial. ¿Qué es la multiagencial? Mirar para los costados, ver que hay tres o cuatro, cinco, si hacemos algo juntos. Entonces, sí, pero eso es la multiagencialidad. Entonces cuando hablamos de políticas integrales, y bueno, ¿cómo las concretizamos? Bueno, con la multiagencialidad. ¿Y qué es la multiagencialidad? Porque no es algo que te he dado. Entonces ahí empezamos a pensar, decir, bueno, hay que definir los problemas, tenemos que definir qué tipo de problemas, qué es lo que pasa ahí, y quiénes definen el problema. El que viene de afuera, el que tiene más estudios, el que puede decir siete u ocho palabras difíciles y encadenarlas, o escuchar, registrar. Y una de las cosas que a mí me dio territorio fue registrar. Yo soy bastante anotador, tengo siempre cuadernito. A veces eso, bueno, no se puede, porque obviamente estar anotando en un barrio así, medio jugado, estar anotando en un cuadernito, te puede llevar a una sorpresa. Pero me refiero a registrar también con el oído, con la escucha. Y uno de los ejercicios que más me resultó fructífero para entender la dinámica de los problemas fue el registro de la escucha. Creo que en eso la naturaleza es bastante sabia, porque si no tendríamos dos bocas y un oído, y es al revés. Entonces digo, bueno, tenemos que escuchar más. Escuchar más a los pibes, escuchar más a las familias, escuchar más a las organizaciones populares, escuchar más a... Incluso al que no nos guste escuchar, incluso al que no nos guste escuchar, al pastor de la iglesia, al señor que dice que hay que matarlos a todos, hay que escuchar. Y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa que el señor que vive a dos casas en el medio de la villa dice que los del fondo son villeros? Y hay que matarlos a todos, pero él no lo es porque pudo comprarse la moto. Bueno, entonces empezar también a entender algunas dinámicas de conflictividad que me parece como importante ir despejando, en el sentido de que no podemos pensar estrategia de intervención sin tener como una densidad del problema. A mí el concepto de densidad me gusta, lo acuña un economista, pero que trabaja sobre la densidad nacional, y bueno, ¿cuáles son los problemas? Para las ciencias sociales también me parece que, bueno, ¿cuál es la densidad de los problemas? O sea, ¿a dónde están, cuántas capas hay que sacar para entender los problemas? Y, digo, si bien uno en la gestión tiene tiempos, tiene momentos, y no es la academia, no tenés dos años para hacer un proyecto de investigación, y bueno, y vas, y vas una vez a la semana, ¿no? Es tiempo, es demanda, y es respuesta, pero también ahí me parece que la gran posibilidad del registro y la escucha es poderle dar una vuelta a la densidad de los problemas y no quedarse surfeando los problemas medio como en el arriba. Esto es bien de política pública, ¿no? Así, bueno, ¿cómo defino el problema? ¿Lo tengo que ver? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Qué intereses tienen? Todo eso que parece como a veces medio teoría, que Alfredo Osorio es bastante machacador de eso, me parece como reimportante, porque si, bueno, después le buscamos un montón de vueltas de nuestras propias experiencias, de nuestros propios registros, de nuestras propias trayectorias, uno va haciendo, yo fui haciendo otras trayectorias, otros van haciendo otras, pero empezar a pensar, si, bueno, ¿por qué pensar en una estrategia de intervención participativa en estos contextos? Donde a veces se está medio borrado esa institucionalidad, donde a veces se está medio borrado la ciudadanía, porque no hay ahí como algunas, me gusta, está medio muy roto las posibilidades de ser ciudadano o ciudadana, no por propia elección, claramente, entonces, y bueno, ¿cómo empezaron a profundizar el problema? A mí me parecía que había que empezar a abrir puertas, bueno, que había del otro lado, no sé, pero abrir puertas, y que cuando uno abre puertas tiene que convocar ahí y empieza a pensar en la multiesencialidad, pues si yo abro esta puerta no la puedo abrir solo, porque ahí no sé qué me voy a encontrar, entonces si pensábamos, bueno, llegábamos a un, empezar a registrar, y decir, che, bueno, no sé, venía una, yo trabajaba en un programa de promoción de derechos para jóvenes en situación de conflicto con la ley, si se quiere, jóvenes que habían cometido delitos, eso que, entonces bueno, cuando uno empezaba, el pibe la verdad que si hay algo que no quería es que le hable de lo que le pasaba, o era silencio, entonces bueno, y por dónde le buscamos la vuelta a esto, entonces, si uno escucha a la madre y bueno, va a entender un montón de cosas más, pero también tiene hermanitos que van como copiando, y si uno le pregunta, che, mi viejo está en cana, ah, y qué pasa cuando un familiar está preso, qué le pasa a los hijos, qué le pasa a la mujer, qué le pasa a la familia, la respuesta del Estado es, bueno, yo lo encarcelo, bueno, se cometió un delito, estamos en un marco de un Estado de Derecho, ir a la cárcel, pero qué pasa ahí en ese colectivo social, y qué pasa en los cohabitantes, qué pasa en los otros que lo miran, que por ahí no tienen ese problema o que sí lo tienen, entonces cuando uno empieza a tirar del problema, empieza a ver que bueno, es mucho más denso, es mucho más denso, es decir, hay más capas, la niñez, la construcción de las identidades vinculadas al padre o al hermano mayor, o a la esquina, o a la masculinidad hegemónica de tener que enfierrarse porque eso implica defenderse, o porque eso implica un poco de fortaleza en alguien que está inevitablemente por la estructura social que pertenece, está por debajo de un montón de otros y otras, y eso, tener un fierro en la cintura, bueno, a veces, o a veces también, si recogemos de dónde provienen los sectores vinculados a la fuerza de seguridad, también provienen de los sectores más humildes de los barrios, y eso tiene que ver también con un lugar de búsqueda de ciertos recorridos o poder salir de esos suburbios. Pero, digo, empezar a buscarle ese problema y decir, bueno, pero yo qué sé de niñez, pero yo qué sé de familia, pero yo qué sé de lo que le pasa a una mamá cuando tiene un familiar privado de libertad y tiene que recorrer cárceles y tiene que aprender, eso tiene que decir, tiene que aprender. ¿Y qué aprende? Bueno, aprende códigos del sistema penal, aprende cómo ir vestida a la cárcel, aprende qué llevar y qué no llevar, aprende qué día se va, qué día no se va, cómo hablarle a un penitenciario y qué no decirle, qué códigos hay en el penal, cómo se comunica con su familiar, qué le dice el abogado defensor o qué le dice el defensor oficial, cómo le habla, qué entiende lo que le dice cuando le pone su hijo está preso por el artículo 14, inciso 4 del código y le va a, le cabe tal, le va a, le tiene tal fiscal y qué sé yo y le dice preventiva y bueno, y todo eso qué, bueno, aprende y sus hijos van aprendiendo a la par porque seguramente los fines de semana cuando en lugar de a veces ir a jugar fútbol tienen que ir a visitar a los familiares al penal y ahí aparecen otras también mediaciones de qué implica para un pibito niño, qué implica para un niño visitar un penal y después volver a la vida normal, digamos, si existe esa normalidad, volver, ir el lunes a la escuela y no pasa nada, no hay nada. Entonces, bueno, aparecen un montón donde, si uno empieza a despejar los conflictos y ves que acá hay mucho más problemas de los que uno inicialmente, al menos cuando a mí mis primeras inicios de inserción territorial creía que, bueno, que había, ¿no? Sin entenderlos todos aún, todo el tiempo voy entendiendo más problemas. ¿Y qué implicaba, cuál es, qué estrategia de supervivencia usaba esa mamá ahora? Porque había un ingreso pero ya no está mal el ingreso, no importa de dónde venía, había un ingreso familiar, los pibes comían y ahora ya no está, entonces, ¿y ahora qué estrategia uso? Y bueno, hay estrategias comunitarias, a veces las estrategias comunitarias no son las más saludables, pero hay que, entonces, digo, ahí aparece todo un entramado de problemas que yo lo sintetizo en una familia pero si uno lo empieza a pensar como más grande se dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la participación? ¿Por qué la señora va a participar de algún espacio colectivo? No, pero poder empezar a pensarlo con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, empezar a pensar de manera colectiva que el problema es bastante más profundo que el delito porque lo que mucho aparecía inicialmente en los barrios es el problema es el delito, los pibes se van a robar, les gusta la plata fácil, es para comprar sus zapatillas, es por la droga, bueno, sí, es por la droga, bueno, sí es para comprar zapatillas, bueno, sí es por lo otro, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, entonces empezar a pensar de manera más colectiva, bueno, che, y usted como organizaciones sociales, ¿cómo abordan este problema? Y la acompañamos, le llevamos un bolsón de comida o bueno, vemos o no lo teníamos registrado, o nadie le preguntó, muchas veces pasaba eso, ¿no? Que recorría tres o cuatro circuitos institucionales también, a veces en lugares donde iba al centro de salud y retiraba el bolsón de mercadería y muchos y muchos no le preguntaban ¿cómo le pregunto? Que hay un modo de preguntar si tenés un familiar preso y hay un modo de preguntar si sos víctima de violencia de género o cómo se hace, cómo se llega a eso, cómo se empieza a registrar eso. Bueno, los que trabajaban género y violencia de género empiezan a buscarle distintos modos participativos para llegar a las víctimas de la violencia que también les cuesta hablar, que a veces son años de abuso, son años de violencia. Entonces, empezar a pensar también junto con otros y otras que vienen con esas otras estrategias. Bueno, ¿y cómo llego yo para entender que el tío consume y qué le digo, que no se drogue más porque le va a hacer mal la salud y eso no es fácil, porque si fuera así le decís, che, mirá, ¿sabés qué? La merca te mata, ah, listo, la dejo. No, no es tan fácil, entonces, empezar a pensar con otras distintas estrategias de intervención y a mí me parece que se va construyendo la multiagencialidad de modos de hacer y de modos de dar respuesta a problemas complejos y que ese problema se ata a otro. Entonces empezamos a pensar que los problemas están encadenados, que están atados a otro, que no está partido un problema de otro, ¿no? O sea, si sos víctima de violencia de género es probable que seas víctima de otras violencias y tengas otras problemáticas, digo, me refiero a territorios o barrios o espacios sociales donde las mediaciones y las posibilidades del acceso a los derechos y a las instituciones es más complejo, ¿no? una persona de otro sector social, bueno, quizás tiene otras formas de acceder, aunque a veces pasan años de abuso y tampoco lo pueden contar, no es que esto sea un problema solamente de las clases más relegadas o más empobrecidas, pero sí hay algo en el núcleo de los que están inmersos en situaciones de desigualdad que requiere de esas otras intervenciones. Entonces, me parece que es eso, empezar a tomar el registro de experiencias de otros haceres, de otros modos de construir, a la par de militar, si se quiere, o de defender un campo de intervención muy propio y que, bueno, che, pero esto es construir seguridad ciudadana. Ah, mirá, yo pensé que vos me venías a decir que, cómo hacer para que no le roben a las señores, que le podíamos poner un recorrido para que vaya segura a tomar el colectivo. Bueno, eso por ahí sí, también, sí. Ah, pero pensé que venías por una cámara de seguridad. Bueno, eso por ahí también, porque por ahí los barrios populares también requieren cámaras de seguridad. O cómo hacer el recorrido a un patrullero. Bueno, eso también, porque es necesario que por los barrios populares pasen los patrulleros. O que el policía le pregunte, che, están bien, le pasó algo, cómo ven el barrio. Eso también, pero también cómo construir desde este campo otros saberes y otro modo de meterse en la profundidad de los problemas. Porque para poder dar respuestas integrales uno tiene que entender la complejidad de los problemas. Porque si no, siempre se va quedando en esa superficie o en esas capas. Por ahí pasa dos o tres, pero hasta ahí se queda. Hay núcleos duros en donde, por un lado, las políticas tradicionales de promoción de derechos, de participación, no llegan. No llegan porque hay tiempos de cómo se tejió ese problema. Hay tiempos de cómo se desarrolla ese problema o esos problemas. Y hay algo que la gestión no te da, que es tiempos. Entonces, bueno, ¿y cómo hago entonces? Porque la verdad es que la gestión no da tiempo. Uno corre, cuesta mucho planificar, todo esto que uno aprende incluso en la maestría, y ahora, bueno, sí hace puede, porque empieza a pensar de que eso requiere de miradas múltiples y animarse. Y hay que estar. Si uno no está, si uno se lo cuentan, no lo va a entender del todo. Y es importante registrar, así como le salga, a las personas que están inmersas en los circuitos de violencia. Si uno escuchara mucho más a lo que nos dicen los pibes y las pibas de un barrio, de una esquina, aún eso que muchos le tienen miedo, va a entender muchísimo más las violencias. Algo que a mí me preocupa siempre muchísimo es entender la dinámica de las violencias, ¿no? Cómo circulan las armas de fuego, por qué los pibes deciden enfrentarse un grupo con otro, qué hace a su identidad, a su prestigio, agarrarse a tiros, qué defiendo yo, siendo de la banda de Riestra versus la banda del otro grupo, qué es lo que estoy defendiendo, por qué necesito ponerme en ese lugar. Entonces, ahí, digo, las estrategias de participación tienen necesariamente un lugar muy profundo del registro y la escucha, para poder entender, y ese registro y la escucha muchas veces está mediado por la voz adulta, nosotros escuchamos muchos adultos y adultas, que nos cuentan lo que le pasa a los pibes, que nos cuentan lo que le pasa a la niñez. Entonces, si yo no sé lo que le pasa a la niñez, es porque no le pregunto a la niñez, siempre le pregunto al adulto que lo empieza a mediar con la cabeza del adulto, con la vida del adulto, con las estrategias del adulto, y si le pregunto más a los pibes, ¿cómo hago para preguntarle a los pibes? ¿Cómo llego a preguntarle? ¿Quiénes le tienen que preguntarle a los pibes? Entonces, bueno, un poco mi recorrido fue por entender que había que escuchar más y preguntar más, y cuando pregunto escuchar, 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 y a veces uno no tiene mucha respuesta, porque sinceramente si hay algo que he logrado en este tiempo, nunca he perdido la capacidad de asombrarme de los problemas, siempre me asombro, porque digo, ah, hay más, es como, es más complejo, siempre es más complejo, sí, siempre es más complejo, porque aparte hay otras, aparecen otras dinámicas actuales, las tecnologías, los consumos, otros tipos de consumos, otros tipos de desigualdades, ¿y qué implica la desigualdad en términos reales? ¿Implica la desigualdad del ingreso económico, de poder no comprar una zapatilla, de poder no tener una tablet? Bueno, hay otras desigualdades que a nosotros, a mí particularmente me asombraban muchas, que eran estas de la vida cotidiana, que muchas veces pasan por alto el registro institucional o el registro de quien gestiona, que son muy de la vida cotidiana, incluso digo, venite a los barrios más relevados, venite al centro de la ciudad que te que te sigue y te hacemos el ingreso al programa, che, pero mirá que no va a ir porque no tiene plata en las UB, mirá que no va a ir hasta el centro de la ciudad, mirá que no va a ir porque sabe que si camina a cuatro cuadras del centro de la ciudad lo va a parar la policía, de las cuatro cuadras lo va a parar en tres, che, pero mirá que no va a ir porque se levanta tarde, porque tiene una práctica de vida que se acuesta a las tres o cuatro de mañana, ¿y por qué se acuesta a las diez o once de la noche como todo PIB? Bueno, empezar a entender un montón de dinámicas que a veces están muy, para nosotros están muy atravesadas, digo, para nosotros me refiero a la sociedad integrada, si se quiere, está muy mediada por moralidades y eso también es, digo, cómo empiezo a despejar los prejuicios, las moralidades, lo que nos pasa a cada uno cuando tenemos que llegar a esos espacios. ¿Auro? ¿Y por otro? Sí. No, perdón, perdón, te doy lugar para que te tomes un mate y necesitaría que me des un espacio para contestar un par de preguntas, excepto que te saque de tema completamente. No, 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 no. Yo sé que interrumpir al orador cuando tiene toda una elaboración mental es complicado. No, no, hablé un montón, hablé un montón y está bueno, está bueno que intercambiemos. Pero así, así le damos lugar a la gente que está consultando. primero una reflexión propia que es que primero que para llevar a la práctica lo que estás planteando se requiere una decisión política. O sea, tiene que haber una decisión política para poder hacer este tipo de trabajo que vos estás planteando. Pero no solo eso, y esto es a modo de reflexión, sino que tiene que haber un acto comunitario. O sea, la participación de la sociedad misma en estos problemas, a veces siento que somos somos a veces un poco, bueno, si lo habremos hablado, somos una sociedad individualista, que no propende al acto comunitario, y a la ayuda. Si bien hay, hay mucho, y mucho trabajo de eso, pero a veces hablas con ciertos sectores que, bueno, y esos que están ahí y, bueno, y que se jodan para hacerlo mal y pronto, ¿no? Bueno, esto fue una... Puedo agregar algo muy chiquito, y me parece que nos falta mucho también trabajar qué entendemos por seguridad, ¿no? Porque me parece que todavía no pudimos romper con esto de, para nosotros la seguridad es ponerme una cámara, poner un patrullero, me parece que la seguridad es mucho más amplia según lo que pudimos estudiar nosotros en, bueno, desde mi casa de estudios, ¿no? Que es la UNLA, y me parece que todavía no pudimos llegar, ¿no? Al total de la sociedad, en romper ese concepto que tienen tan arraigado de lo que es la seguridad. Por eso nos cuesta tanto entender que la participación comunitaria, la participación ciudadana es una parte de la seguridad que debemos trabajar muchísimo en esto, ojalá, Mauro, desde el lugar que te encontrás hoy, poder trabajar y expandir esto en todos los rincones para poder cambiar, ¿no? cambiar un poco realmente. Perdón, la intervención. No, no, no. Sigo con, bueno, tiro un par de preguntas. A ver, Emiliano pregunta, en tu gestión, ¿cuánto de teoría y cuánto de práctica te encontraste y cómo pudiste salvar esa brecha? Así, ¿no? Contestame eso, después te tiro la próxima. Sí, dale, dale. Es que no, no hay práctica sin teoría ni hay teoría sin práctica, no me lo imagino. Siempre uno, yo siempre estoy teorizando, pero a partir de la práctica, no me puedo quedar en mi casa teorizando a partir de los libros. La práctica te permite teorizar, el contexto, la dinámica, las interacciones, la escucha, eso es lo que te permite teorizar. Si no, uno teoriza en el aire y hay gente que teoriza bien en el aire, sí, no es mi caso, pero hay gente que teoriza muy bien en el aire y puede ilvanar y hacerse preguntas y instalar temas. Yo todo lo que reflexiono y lo que puedo teorizar, si se quiere, es a partir de las experiencias prácticas, que me permite, obvio, mediar con los que estudian de manera profunda los problemas sociales, los que estudian de manera con tiempo, con dedicación, con exclusividad los problemas sociales y pueden mediar con teorías y con estudios diversos, que es lo que nos nutre. Obviamente, cualquiera, yo a veces me pongo, bueno, ahora en este tiempo no estoy leyendo mucho, más que, no, no leo mucho, más que alguna cosa en el fin de semana que estoy leyendo una novela para pensar en otras cosas, pero no, o cuento infantiles con mi hija, pero no leo mucho, por, bueno, por este tiempo que me está llevando la gestión, por el tiempo de pandemia, pero, digo, hay gente que se dedica a profundizar sobre los temas sociales, sobre los problemas sociales, sobre las políticas públicas, sobre cómo trabajar la participación, cómo trabajar los diferentes enfoques, yo me nutro mucho de eso, me he nutrido en la carrera, lo he nutrido en la maestría, o por fuera en los libros que a mí me interesa leer, pero, digo, ahí hay todo un tiempo una reflexión sobre la práctica y una, que es lo que te permite discutir con otros y con otras, el crecimiento propio de discutir con otros actores, con otras personas, su mirada, su visión, su formación, su trayectoria, el campo de la psicología, el campo del derecho, fuerzas de seguridad, yo aprendo mucho escuchando las fuerzas de seguridad, hoy me toca escuchar a la gendarmería, a la prefectura, y sin juzgar diferentes trayectorias de esas personas, lo que pueden decir, aprendo muchísimo de quienes están también en horas, yo les llamo, en franjas horarias de territorio donde uno no está, donde el Estado como tal en este rol no está, pero sí hay otro rol del Estado, escucho mucho, lo registro, hablo mucho con las fuerzas de seguridad, no tanto con jefes que siempre tienen por ahí un discurso como más acartonado, más acomodado a la gestión política, pero sí con algunos actores más de abajo, más del medio, más que están como en esas mediaciones permanentes con el conflicto social, y eso también me permite a mí entender un montón de cosas, entender visiones de los problemas, de cómo los miran las fuerzas de seguridad, y entender también problemas en otros tiempos, horarios y dinámicas donde el barrio cambia, o los barrios cambian, entonces también digo, entonces ahí uno empieza a reflexionar de manera colectiva, inevitablemente uno reflexiona de manera colectiva o teoriza de manera colectiva, porque, digo, la participación también, y los que nos interesa la participación, y como decía Marce, muchas veces está subestimada, en algún punto lo quiso decir, muchas veces está subestimado esas otras patas de la política de seguridad, o quedaron asociadas a viejos esquemas, tipo foro, donde algunos sectores de clase media dicen, poneme una alarma acá, poneme un móvil acá, poneme el policía en la esquina, y protegeme de los morochos que pasan por la cuadra, o hay otras estrategias como mucho más, digo, hace poco lo he hablado con un ex jefe de la policía bonaerense, un tipo que llegó a ser jefe de la policía bonaerense, y discutimos mucho, largo y tendido, porque lo aprecio mucho, porque bueno, me hice amigo por entrevistarlo, y él me decía, yo todo lo que aprendí en el territorio fue a partir de entender lo que pasaba ahí adentro, no de escuchar a mis subalternos, si se quiere, sino también de escuchar a la sociedad, a las víctimas, a los detenidos, al pibe que metía preso, al tranza, en un allanamiento, y él me decía, si yo no registraba todo eso que iba pasando y me metía en mi tarea policial, y hubiese sido un jefe policial, pero no hubiese entendido un montón de otras dinámicas del narcotráfico, del delito, de las economías deligares, de las violencias, que hoy las puedo entender, ¿no? Un tipo, bueno, con una cabeza bastante importante, pero que me parece que va por ahí, y entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Bueno, ahí está el conocimiento, si uno no lo va a buscar, se mete a buscar el conocimiento, no lo va a tener, lo va a tener siempre como de segunda o de tercera mano, y yo no digo que el policía tenga que sentarse con las organizaciones sociales, porque a veces eso, ahí hay unas dificultades que todavía no pueden ser salvadas, pero me parece que hay registros que pueden ser vistos de otros lugares, entonces, siempre, digo, no lo puedo escindir, si la respuesta es esa, yo no lo puedo, me da miedo preguntarle de vuelta, explota, explota el chat, sí, me da miedo preguntarle de vuelta porque nos quedamos hasta mañana, es una, es una, una catarata de cosas que tiene para decirnos en cada pregunta, este, está, está buenísimo, bueno, vamos con la, con la otra, Mauro, acá Alfredo Lugo nos dice, hace una, una reflexión y una pregunta, dice, en cuanto a territorio, el gobierno municipal, dice, es este, es el primer representante del Estado, entonces, la pregunta de eso, ¿están preparados los municipios para llevar adelante el contacto con las necesidades del vecino? Según tu experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, es verdad, el municipio es la primera, la primera línea de respuesta, es la primera línea en la demanda, eso está clarísimo, yo trabajé en dos municipios, lo viví, bueno, Marta está en un municipio, sé que eso es el contacto permanente, digo, desde la persona que es víctima, de la persona que es victimario, desde la demanda común, pero es el primer. Ahí me parece que es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo fortalecemos esas capacidades institucionales? ¿Cómo fortalecemos las capacidades de gestión que hoy tienen, que hoy deben llevar adelante los municipios? Ese es el gran desafío, porque yo creo que lo que viene, entiendo, y sería muy propicioso, muy importante para las políticas públicas de diferente escala, es la descentralización, que se descentralice. Yo si a mí me decís hoy soy gobernador, yo partiría a la fe. provincia en un montón de partes, y haría otra fuerza de seguridad en un montón de otras partes, porque la verdad es que así este esquema no va. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí, para mí es eso, fortalecer las capacidades de gestión, ahí coincido, son débiles, los municipios tienen débiles capacidades de gestión por recursos, por la incapacidad de poder sostener equipos de gestión formados, porque los salarios siempre terminan siendo bajos, hay mucha rotación de equipos técnicos, porque no hay una delegación de las responsabilidades, entonces están a mitad de camino, a veces las áreas de seguridad terminan siendo como un gran articulador, pero no mucho más de las políticas de seguridad, y también animarse a poder desarrollar otro tipo de intervenciones en términos de políticas de seguridad, desde la participación, desde la prevención social, desde la articulación con otras áreas de gestión, que a veces pensamos que no las... a mí me ha pasado y yo que tengo que ver con el área de seguridad, entonces vas a hablar con el área de género y te dice, bueno, no, si piensa que viene la comisaría de la mujer, entonces, no, 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 yo no te vengo a plantear una respuesta policial, ¿qué tiene que ver con educación? ¿qué tiene que ver con salud? Ah, no, pero vos no tenés un centro de salud en el barrio, pero ahí no vienen los pibes que están... ¿por qué no reflexionamos juntos del pibe que viene lastimado, la señora que viene golpeada, el muchacho que viene intoxicado? Mirá, no, acá están todos vacunados y revisamos a ver cuántas vinieron con puñaladas, con la cabeza rota, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, reflexionemos juntos porque acá me parece que hay un problema que es bastante más amplio que el de salud. Bueno, entonces, digo, eso, pero eso requiere y la respuesta del compañero que preguntó es si requiere primero de toma de decisiones de en algún momento hay que descentralizar un montón de políticas más claras, pero también requiere de mayores presupuestos nacionales y provinciales, digo, si no hay articulación de niveles, es imposible que los municipios tengan equipo preparado, pueden dar respuesta en términos de gestión, no, ahí yo veo como, si se quiere el concepto académico sería delgadas capacidades institucionales, delgadas, bastante delgadas, te diría que casi desnutridas. Bueno, Sergio Gutiérrez. aparte, perdón, aparte que dentro de un municipio capaz que también tenés distintas realidades de los vecinos, entonces también es muy difícil trabajarlo desde ese lado, ¿no? O sea, cada territorio tiene sus particularidades. Adelante. Sergio Gutiérrez, yo voy a empezar contestándole y después en todo caso te dejo la palabra a Mauro si querés agregar algo. Hace una reflexión que, digamos, es como la serpiente que se muerde de la cola. Primero, tiene la respuesta en sí misma. Lo voy a tratar de leer textual para que se entienda. Dice, uno como profesional puede llevar adelante la mejor política pública, pero si el funcionario de turno dice, esto no me da votos, queda nula. Eso solo se cambia cuando hay profesionales de seguridad en cargos políticos de seguridad. Y yo te agrego, cuando el profesional se hace cargo del cargo político de seguridad se transforma en político, con lo cual ahí tendrás la respuesta a tu propia pregunta. O sea, sí, sí hay siempre un choque entre la política pública que uno desea en el deber ser y las necesidades del funcionario político. Pero esa discusión, bueno, algún día se va a sacar, pero no tiene que ver con, me parece yo, y ahí te pregunto, Mauro, me parece que no tiene que ver con el profesionalismo del político, sino de la misma dinámica de la política. Te dejo. Sí, sí, sí. A ver, es verdad que también hay intervenciones sociales que no garpan, que son piantagotos. Si yo le digo, anuncio un programa municipal que voy a trabajar con personas privadas de libertad y sus familiares, a mí me da eso piantagoto en la sociedad, en la clase media, en la clase demandante de seguridad, piantagoto. Entonces yo quizás como actor político, y bueno, lo voy a hacer medio por abajo, pero no lo voy a anunciar con esto. Ahora sí, voy a anunciar que instalé 5.000 cámaras, eso sí, porque bueno, obviamente, que gran parte de la sociedad que requiere seguridad requiere cámaras. Entonces bueno, voy a decir, instalé 5.000 cámaras en punto estratégico de la ciudad, ingreso, ingreso de la ciudad, para monitorear las 24 horas del día, un montón de discurso que le puedo decir algo. Ahora yo le tengo que decir, mirá, creamos el nuevo programa de acceso a derechos de jóvenes en situación de libertad condicional. ¿Van a laburar con los malandres, con los presos, en eso van a gastar guita? Bueno, sí, es verdad, hay cuestiones en las que pueden ser que sean piantagoto, entonces determinados actores políticos deciden no hacerlas. Yo en eso estoy de acuerdo, que hay determinados actores políticos que dicen, esto no lo hago, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué esto te espianta voto? ¿Quién me va a votar? Ni siquiera a los negros que están destinados te van a votar, porque si no le da un plan no te votan. He escuchado de todo en la gestión pública, por lo cual, obviamente que son decisiones políticas, pero también está, digo, ¿qué hacemos los que nos interesa la gestión pública? ¿Qué hacemos los que nos interesa si la respuesta concreta a problemas sociales? Bueno, involucrarse, meterse, discutir, discutir con quien sea, discutir con personas, con otros que están en la gestión, ¿por qué este problema es más importante que el mío? Por esto, por esto y por esto. Y después, por otro lado, sí, sí, sí. No, no, ahí estaba pensando, porque hay una vieja discusión entre nosotros, y entre nosotros específicamente los profesionales de seguridad en la falta de llegada a los cargos políticos, como si uno esperara de que le vengan a golpear la puerta acá, mañana, me viene a golpear, oh, ¿qué haces desconocido? Pero sé que sos licenciado en seguridad, vení que te vamos a llamar. Y me parece que el camino es al revés, la verdad es que uno como profesional transformarse en el político adecuado y hábil para poder llegar a un lugar de gestión, y ahí sí plasmar las ideas o las propuestas que uno tenga, porque no van a venir por nosotros como tampoco van a ir por un médico, o sea, la dinámica de la política es otra. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho de Hugo Spinelli, que es el director del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA, que dice muchos políticos creen que lo más difícil es ganar una elección, yo creo que lo más difícil es gestionar. Yo creo que lo más difícil es gestionar. Ganar una elección está demostrado que la gana cualquiera. Con guita, con propaganda y con lavar cabeza la gana cualquiera. Gestionar es difícil. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que poner el acento. Bueno, entonces si vamos a querer ser actores de la política, bueno, armemos espacios donde se aprenda gestión, donde nos involucremos con la gestión. Entonces invitemos y mostrémosle a tal gestor, a tal intendente que nosotros también queremos gestionar. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. Es como decir vos, nadie te va a ir a golpear la puerta. Esto me lo decía mi mamá cuando era un pibe en una época de crisis, me decía, nadie te va a venir a golpear la puerta por hacer el laburo. Vos tenés que ir a buscar el laburo a la fábrica o a... Bueno, es parecido. Nadie te va a ir a buscar para decirte, che, ¿sabés que estamos buscando alguien que sepa de seguridad? Y me dijeron, no sé, leí en Facebook que vos sabés. No, nadie. Ahora, me parece que este espacio colectiviza miradas. Bueno, listo, vamos y, che, invitémosle al intendente de Lanús y discutamos con él política de seguridad. Ah, mirá, estos muchachos saben del tema. Saben del tema. Ah, pero ustedes, bueno, saben del tema y nos interesa pensar este modelo de gestión. ¿Por qué? Porque queremos estudiar la gestión, porque la gestión también se estudia. Uno tiene que estudiar cómo gestionar. Obviamente, ahí hay otras patas como la experiencia y más que no la estudiás, pero sí, sí me parece que hay que saber de gestión. Mirá, esto también lo dice Hugo Spinelli en una investigación que me parece reinteresante sobre capacidades estatales y él dice, si uno googlea y dice, uno se pone a googlear y empieza a buscar sobre políticas públicas te van a salir dos millones de cosas. Ahora, si lo pones sobre gestión te van a salir diez. Quiere decir que la mayoría estudia sobre el modo de implementar una política pública, pero no cómo se gestiona esa política pública. Es decir, interés, problemas, dificultades, presupuesto. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. Me parece que como colectivo esto es lo que tiene que ir. Si yo quiero disputar un saber o quiero disputar un modo de hacer una gestión, y es como vos lo decías, Fabio, y hay que ir y discutir con quienes están gestionando. ¿Te gusta o no? Después la política tiene cosas ingratas, como lo tiene la universidad, como lo tiene un hospital, como lo tiene, no sé, la familia. O sea, tiene cosas ingratas, gente que no es buena, gente que tiene otros intereses, gente que chorea, pero eso lo vamos a encontrar en todos los espacios donde haya intereses en juego. O sea, no nos asombres, pero la política es sucia. Ah, es sucia porque así hace que no te metas. ¿Y quién se mete? Y bueno, se mete el que no tiene intereses reales. Entonces me parece que va por ahí. Como si la empresa privada no tuviera trastadas o suciedades también, ¿no? O cualquier otro ámbito de acción y desempeño. Bueno, sigo. Absolutamente como decir la policía es corrupta. La policía es corrupta, la sociedad es corrupta. La policía no es corrupta, la policía es un actor institucional, la justicia es otro, corrupta, puf. La política, puf. Si empezás a buscar corporaciones, si quieres, te vas a encontrar con eso en todos lados, o sea, entonces es eso, bueno, metámonos en la gestión y discutamos con quien nos discutió. Uno piensa, perdón, uno a veces en la reflexión teórica de esto que estamos hablando, parecería que uno nace de un repollo, ¿no? Y bueno, bueno, en tu ejemplo está el recorrido de haberse ensuciado los pies de barro, de haberse metido, de haber, como vos decías, de haber escuchado, de haber hecho todo un camino, y uno no puede ser ese profesional impoluto que termina con la toga y que de ahí va a la función pública, no, hay que hacer todo un trayecto, hay que ensuciarse, hay que laburar, hay que estar. Salir de los escritorios. Claro, claro, salir del escritorio, sí, sí, porque si no, no llega, por lo menos, a lo que se está pretendiendo que es lo que estamos discutiendo. Bueno, sigo, mire. Con respecto al comentario que hace Leonardo Calgani acá en el chat, que dice, yo creo que lo más importante en la seguridad, la prevención, la sociedad está cansada de la represión, si se llega a esta distancia es porque falta de seguridad o políticas sociales adecuadas en cada lugar. Yo, haciendo una reflexión, y volviendo al tema que yo decía, que me parece que hay que hacer muchísimo hincapié en esto de la participación, que es una pata muy, perdón, una pata muy importante en lo que refiere a la seguridad democrática, me parece que también no llegar a un acuerdo institucional y de actores sociales en lo que refiere a lo que es la seguridad e ir en pos, ¿no es cierto?, de mantener políticas a lo largo del tiempo y de las gestiones, también hace que, digamos, lo que se construye en una gestión se puede llegar a discutir. en la otra. Entonces, si nosotros no llegamos a un acuerdo político entre los distintos actores para poder sostener en el tiempo, nunca vamos a poder llegar a construir realmente una seguridad democrática. Bueno, muy bueno. Sigo. Tengo 14 mensajes en cola de espera, así que vamos para adelante. Esto es un tema que da para mucho, Mauro, te pido saber si podés ser un poco sintético, porque precisamente estamos transitando esto. Dice Alejandro Belizán, ¿cómo se resolvió la intervención territorial en el contexto de pandemia? Y ahí tenés no, 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 no lo hablemos en pasado, no se resolvió nada. Estamos en el medio de un, estamos en el medio de un tsunami. y bueno, yo creo que, bueno, puedo ser crítico y decir cuántas cosas hoy faltan, y puedo ser muy crítico con eso, ahí me parece que nosotros tenemos como una clave de pensar, digo, que que no se ha tomado como una gran dimensión acerca de la gestión de riesgos, me parece que eso era un punto que había que profundizar de entrada, generar un gran comité de emergencias, un gran comité de emergencias, con cinco o seis objetivos puntuales y que no podían salirse de ahí, o sea, que no podían estar, esos objetivos no podían no estar resueltos. Y hoy, bueno, cuesta, cuesta, o sea, territorialmente hoy nosotros, sinceramente, yo vengo de Carlos Gardel, nosotros estamos haciendo un montón de intervenciones sociosanitarias, si se quiere, ¿no? Hemos hecho un mapeo en el barrio La Cava de San Isidro, hemos mapeado problemas, problemas, dificultades, grupos de riesgo, acceso a alimentos, cantidad de personas, ya lo hicimos con las organizaciones sociales, casa por casa, entendimos que había que hacerlo así y entendimos que ahí había gente que no queríamos que salga, entonces el ministerio puso vacunadoras a domicilio y lo vamos resolviendo así, la provincia lo va resolviendo también de otro modo, en muchos casos estamos juntos, en muchos casos no, hay algunas peleas súper estructurales, pero la verdad que en el territorio eso no ocurre, no ocurre, o sea, a veces hay peleas que pasan en Twitter, sinceramente, y lo digo francamente por las intervenciones últimas del ministro, pero después, digo, yo no, si bien no voy a, o sea, no puedo profundizar mucho sobre eso porque tampoco sé la cuestión, a mí me parece que hay cuestiones que hoy, intervenciones concretas que hoy se vienen haciendo junto a los municipios, sobre todo, los municipios se están poniendo mucho el cuerpo, con los problemas que tiene un municipio, con las dificultades que tiene un municipio, con el tipo de respuesta y de presupuesto que tiene un municipio y después de cuatro años de Madrid, digo, porque nosotros no es que venimos, que vamos a partir de esta pandemia en la realidad social que hoy viven un montón de personas de los barrios, sobre todo los barrios más humildes, más candenciados, barrios populares, venimos de cuatro años de donde las organizaciones sociales pasaron de discutir un proyecto de país a discutir el alimento, de ahí venimos. Entonces, hoy esas mismas organizaciones sociales junto a los municipios y junto a intervenciones de Estado Nacional y Provincial vienen atendiendo esa emergencia y esa demanda y evitando que el virus se propague de manera masiva. Sabemos que las prácticas culturales, las prácticas sociales en los barrios son muy distintas a las de otros sectores sociales y eso es algo que no pasa desapercibido, me refiero al respeto a la cuarentena o a la posibilidad de estar en tu casa, a la posibilidad de acceder a una plataforma, a la posibilidad de hacer una tarea para la escuela cuando no tienes datos, no tienes compu, o vive mucho más habitante en la casa, problemas sociales que se agudizan, entonces empezar a detectar todo eso, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién escucha a esa mamá, a esa piba, a esa chica que está siendo víctima de violencia de género y ahora no se borraron esos canales donde podía acceder en el territorio, ¿no? Me refiero a acceso a política de género, bueno, entonces ahí empezar a cumplir otras funciones junto a las organizaciones sociales, me parece que eso, que lo que hay que hacer es profundizar esa tarea, porque, y ahí vuelvo al eje central que es la participación, si nosotros no pensamos en el esquema participativo en los sectores sociales más postregados no vamos a tener un inmenso estallido social, vamos a tener un inmenso problema social y eso es lo que, a mí lo que más me preocupa, sinceramente, o sea, entonces, no lo puedo hablar el tiempo pasado, me parece que estamos en el inicio de un inmenso problema que se está gestionando, yo creo que bastante bien, pero bueno, es mi subjetividad y doctor, el Estado, quizás, si le preguntás a un vecino, a una vecina, Álvaro, aunque tengo diferentes, escuchamos mucho y hay personas donde por ahí llegan los recursos y hay otras que no están llegando, personas que pueden poder poner un IFE y otras personas que van afuera, eso también, obviamente, digo, que es una realidad de lo que pasa y que hay que tener el cuero como para decir, che, esto no me destruya, porque yo después tengo que volver a mi casa, tengo que hablar con mi hija, tengo que jugar, somos personas los que hacemos función pública y hacemos mil cosas, como también lo es el que es integra una fuerza de seguridad y está en el frente ahí de acción, porque nosotros vamos mucho, hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, la gendarmería nacional, la prefectura, en donde están las personas con COVID positivo, le vamos y le golpeamos la puerta para ver si está llegando al invento y le vamos con un grupo a veces de gendarmería, además, o sea, después hay situaciones de violencia que obviamente lo que pasó hace poco, sí, bueno, está bien, pero también podemos ver otro rol que viene cumpliendo la fuerza de seguridad en este momento, que me parece que es un rol muy humanitario y muy vital y donde otros podrán hacer muchas críticas, pero no están. Hoy están las fuerzas de seguridad y hoy están un montón de integrantes de los municipios, hoy están integrantes de los sectores de salud y de seguridad de la nación y de la provincia, bueno, obviamente, con las falencias que puede llegar a tener en esta situación tan atípica, extraña, pero a la vez tan compleja en una sociedad que ya venía muy empobrecida. Bueno, buenísimo Mauro, Emiliano, quería hacerte una pregunta, no sé si quiere intervenir, este, perdón, me parece que con esto que estuvo explicando recién Mauro, también le contesta la pregunta que había hecho Joaquín, sobre si multigencialidad se refiere solamente a las agencias gubernamentales, sino a las organizaciones sociales o a los referentes barriales, me parece que con esto quedó contestada la pregunta. Y hay otra pregunta más, me acoplo al comentario respecto de la preparación de las fuerzas de seguridad en este contexto, me parece que las dos están contestadas ahí, creo que hice un breve resumen de cómo se están comportando nuestras fuerzas de seguridad y obviamente están ahí poniéndole el pecho en todo momento. Ahora sí, Emiliano, te dejo. Mauro, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. No, yo quería, vuelvo un poquito para atrás, ¿no? La idea es, mi pregunta es cómo ves a los licenciados, ¿no? ¿Cómo nos estás viendo en esta cuestión, en esta participación, cómo estás viendo a los licenciados de varias universidades, pues no somos solamente de la UNLA, yo soy de la UNLA, pero hay varios licenciados, ¿cómo ves nuestra participación o cómo estás viendo la posibilidad de inserción y qué crees que nos está faltando a nosotros, a todos los licenciados, qué crees que nos está faltando, qué es lo que por ahí hay que darle un empuje, otro empuje, cómo estás viendo porque tenemos varios espacios cubiertos por personas licenciadas o capaces para cumplir la función, pero también, yo también veo que hay faltante en muchísimos espacios. ¿Qué crees que por ahí las universidades están teniendo, no digo dificultad, porque ellos solamente nos aportan la idea, pero nosotros tenemos que golpear la puerta, como dijimos, ¿no? ¿Pero qué crees que nos está faltando a los licenciados? Plata. No, no, a ver, yo pienso que primero que el colectivo de licenciados es muy heterogéneo, muy heterogéneo, no es que podemos ponerlos en un lugar, pero yo, hay cuestiones que veo que a veces es de como de resignación en relación a la función pública, como que la función pública está ocupada por gente que se acomoda. Digo, como que veo que hay desmontar un montón de mitos y que hay que poner, y que hay que ser cara dura, porque, digamos, los conocimientos están, hay que ser cara dura y ir a disputarlos. ¿Cómo lo disputamos? ¿En soledad? Bueno, en soledad es difícil, ¿no? Si yo me tiro así en la pileta, bueno, no, pero me parece que estos espacios, construir espacios colectivos en donde podamos disputar espacios de gestión, espacios de propuestas, espacios de intervención juntamente con el Estado, respetando nuestra sectorialidad como espacio gremial, organizativo, y bueno, y después algunos tendrán como más perfiles o trayectorias que quieran hacer la gestión pública, que a veces es, digo, como otras tantas tareas, no es bien paga para desmontar el mito de que un funcionario público se llena de guita y esas cosas y digo, vas a un municipio y cobrás dos mangos y tenés que laburar un montón y tenés que hacer a veces politrabajo, multitrabajo, digamos, salir de ahí. A mí lo que me ha pasado siempre es eso, ir a la universidad, ir al municipio, volver a la universidad, cansas, sí, es verdad, sí, qué sé yo, pero me parece que hay que, nos falta, me parece que yo iría por todo lo que tenemos y no nos ha, quizás, no tanto lo que nos falta, sino que la potencialidad que tenemos hay que ponerla en juego, hay que discutirla, hay que ponerla a discutir, generar esto, ahora ustedes van a estar generando un congreso, buenísimo, generen 100 congresos, discutan con todos los que tengan que discutir, discutan con los académicos que muchas veces escriben investigaciones a partir de cuatro entrevistas y dos veces que van al barrio, entonces vayan y discutan con eso, porque hay un montón de personas que son integrantes de la Fuerza de Seguridad y quizás por decirlo, porque son policías o penitenciarios y dicen, no, ¿por qué discutí yo si esto, tienen 15 años en la academia? Bueno, hay prácticas y saberes que no están en la academia, entonces me parece que yo iría por, no lo que nos falta, sino nosotros tenemos todas estas potencialidades y vamos a ponerlas en juego, vamos a discutir con quien nos tengamos que discutir, yo siempre fui un cara dura, le he ido a discutir a cualquiera, a veces después me digo, mirá lo que dije, no tenía que haber dicho esto, pero siempre fui un cara dura, no me quedó otra también, bueno, vengo bastante de abajo y siempre fui un cara dura de pelearla, bueno, acá también, esto es así, a veces hay que entrar medio a los podazos, con respeto, con argumentos, todo lo que quieras, pero yo creo que lo que tenemos que poner en la balanza es que tenemos muchas más potencialidades que lo que nos falta, y por ahí lo que nos falta es desmontar un montón de mitos acerca de la función pública, de que es para algunos, de gente acomodada o militantes, yo no soy militante de ningún grupo de agrupación política específica, y bueno, uno va haciendo después, bueno, nada, el arte de buscar lugares y de saber cómo transitarlo, pero me parece que hay que, quizás, esta, esto sea una plataforma para empezar a, bueno, discutir, disputar espacios concretos de gestión, al que le interesa, a lo que le interesará será la gestión dentro de universidad, a lo que le interesará será la gestión dentro de espacios gremiales privados, a lo que le interesará será en el poder judicial, hay un montón de lugares donde hacer política de seguridad que no tiene que ver exclusivamente con el rol estatal también, o sea, con el rol de la función pública de un municipio de la nación de la provincia, sino también de otras áreas que definen intervenciones concretas o intervenciones de política criminal. Bueno, buenísimo, seguimos adelante, ya se, nos sacamos de encima los mensajes y ahora tengo 24, así que estamos bárbaros. Mauro, estás causando sensación, ¿cómo estás para terminar mañana a la mañana? ¿Te la bancás toda la noche acá? Tengo una reunión en una hora, así que, por eso estoy como bastante presentable, que estoy... Ah, yo creí que te había puesto bonito para nosotros. Bueno, fantástico, a ver, vamos con algo. Bueno, acá, Alfredo Lugo, había hecho un comentario y yo tenía algo, una idea en mente también. Nosotros, cuando él plantea que hizo un trabajo de participación comunitaria como trabajo final, y en mi caso yo estuve a cargo de la materia participación comunitaria cuando estuve dando clases en las escuelas de formación de policía local de Lanús y de almirante Brown. Y esa era una de las materias. Ahí, nosotros lo que veíamos era, y es lo que comenta Lugo, era un poco el proceso inverso del inicio de la charla que vos estabas dando. Era, digamos, cómo generar espacios participativos, sacándole, vamos con la teoría, sacándole toda connotación que pueda llegar a tener, pero la idea era cómo generar espacios participativos desde abajo hacia arriba. O sea, cómo promover desde el Estado que exista una participación más activa de la ciudadanía hacia arriba. En esto, que también se cruza un comentario que te hice antes, que era en esto del dejar hacer, del hacerse el desentendido, de empezar a tomar un compromiso propio, pero bueno, con políticas estatales, que nos permitan tomar ese rol más activo dentro de la sociedad. Te dejo. Yo creo que el Estado tiene que ser que las promueva espacios de participación, pero también, y el pero es una pausa y el, digo, una suerte de polea, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto es, es tener esa capacidad de la abajo arriba y de la arriba abajo. Tener esa capacidad y creo que hay que ser claros también, o sea, que es el momento de rendición de cuentas. ¿Por qué hago esto y por qué no hago aquello? Digo, cuando uno va a hacer una intervención concreta, tiene que saber que va a hacer eso pero va a dejar de hacer otras cosas y eso es importante que el grupo social con el que está trabajando lo sepa, ¿no? Si, bueno, ¿por qué le da respuesta a las familiares de preso y no a los pibes que por ahí con una ayudita está, bueno, por esto, por esto y por esto? Me parece que ese proceso de rendición de cuentas es lo que nos pone más transparentes sin engañar a nadie y después yo la veo la participación en eso, sí propiciada por el Estado, por eso un poco el título era la participación comunitaria como política pública, tiene que ser una política pública degenerada del Estado y también la capacidad de la gestión de no cooptar esos espacios, cuántos son cooptados por el Estado y cuántos mantienen su dinámica, bueno, eso también es, digo, porque muchas veces empezaron como foro de participación y terminaron siendo cooptados por un actor político y terminan siendo nada, una terminal política o terminan siendo una runfla y termina de nada y termina arrasado y el tipo, los dos que estaban en la organización terminan siendo funcionales a tal o cual político, de que gestiona o de la oposición y bueno, es difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Porque en el ejercicio de la política eso es difícil, pero ahí hay que un proceso de rendición de cuenta que tiene que ser claro y después lo veo como una polea que es de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Cuánto va de abajo hacia arriba y cuánto va de arriba hacia abajo. No me refiero de una manera simétrica, aunque siempre hay una simetría, sino como un ida y vuelta. Sí, justo hiciste mención al tema de los foros. No sé si ha sido la conformación ideal, si bien la idea estaba buena, yo adhiero a esa idea y a esa... Alguna vez fue planteado como un control policial, le estaba hablando de los foros vecinales de seguridad, y todo ese esquema que se había armado en aquel momento, sino más bien como una coparticipación o la forma en que la ciudadanía tiene de plantear sus propios problemas, que mejor que ellos no lo conoce nadie. Entonces, te decía que no sé si ha sido la mejor conformación por esto que planteaste vos recién, ¿no? Por cómo se dio el resultado, en definitiva. pero sí que habría que buscar alguna vuelta en ese sentido, de alguna construcción diferente o de otro tipo, que vaya por ahí, por ahí, por ahí, de alguna otra forma, pero con este modelo de tracción que vos planteabas, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba. Así que, bueno, no sé, ojalá podamos, en alguna de todas estas modificaciones que se están planteando, podamos tener esa, ver plasmado esa idea, ¿no? Bueno, he agotado las preguntas, así que, si querés hacer algún comentario, seguir con lo tuyo, e inclusive prepararte el cierre, lo dejo a tu criterio, te comento que llevamos casi hora y media de charla, este, así que lo dejo, lo dejo en tus manos, Mauro, si es que nadie más quiere hacer alguna intervención. No, a ver, puedo, recojo algo que dijo Masha hoy en el principio, ¿no? Que, ¿cómo, cómo instalamos la seguridad ciudadana? ¿Cómo, a dónde? Y a mí me parece que hay que trabajar mucho desde nuestro paradigma, también, o sea, de una pata al paradigma que es trabajar sobre la convivencia, sobre la, o sea, la participación, sí, la convivencia, los derechos, la ciudadanía, a veces es difícil decir, voy a trabajar construcción de ciudadanía en territorio donde la ciudadanía está como media arrasada, pero sí hay que trabajar mucho la convivencia y eso se puede trabajar en un montón de espacios institucionales y no institucionales, o sea, institucionales, tradicionales, la escuela, las escuelas, sobre todo, ¿no? Que, donde, a mí, mi experiencia en Avellaneda transitó mucho por las escuelas, la verdad es que escuchar a los pibes y las pibas en otro idioma prácticamente, de que la vida adulta lamentablemente no nos hizo vivir este tiempo de piba y piba, porque me hubiese gustado más que el mío, donde hay, donde hay otras, donde hay otras mediaciones, donde hay otros, otros modos de construir y ahí es donde hay que apuntar, es ahí, me parece que yo, si tengo que apuntar políticas de seguridad ciudadana, voy a la convivencia de los pibes, de las pibas, el respeto, la diversidad, en las políticas de cuidado, y eso, poderlo diseminar en un montón de espacios organizativos, yo, si tengo que fortalecer, si yo fuera un intendente fortalecería muchísimo ese aspecto, hoy los pibes, yo conozco experiencias de los barrios donde los pibes malos, están siendo ya populares y les llevan a los abuelos a la casa la vianda, asisten a las familias, puedo decir muchísimas experiencias de lo que hoy están haciendo los pibes y las pibas en los barrios, a mí me parece que hay que hacer un gran laburo de fortalecimiento de esa juventud, y, no, digo, qué sé yo, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, acercar, acercar diferencias que no existen, los pibes hablan un idioma hoy que la verdad es que hay que escucharlo, hay que escucharlo, lo dicen en el rap, lo dicen en sus pintadas de pelo, en sus manifestaciones, cuando le planteás la sexualidad y vos decís, uy, soy un dinosaurio, bueno, nada, eso, digo, hay que, a mí me parece que ahí está el lugar, si yo tuviera que tomar decisiones concretas, voy por ahí, voy por esa, y yo creo que ahí viene el gran desafío, me pasa que, bueno, cuando moves la juventud, te mueve el pibes, bueno, hay que estar dispuesto a que te sacudan, hay que estar dispuesto a que te digan cuatro o cinco preguntas y decir, uy, ahora qué digo, y ahora qué contesto, y ahora, bueno, me parece que el gran desafío es ese también, dar lugar a otros recorridos y volcarse a las políticas de convivencia, de participación, aunque en algunos más duros quizás de las políticas de seguridad les parece como naif, ¿no? Como, qué tontería eso, la verdad que hablar de convivencia y de toda esa boludez, cuando el problema son los narcos, bueno, sí, el problema son los narcos, por eso ocupe otras estructuras del Estado que tienen que investigar y desarmar estructuras criminales, yo me estoy refiriendo a, justamente, a otros lugares donde la participación tiene lugar, yo no voy a poner una mesa de participación para combatir el narcotráfico, porque ahí sería una locura, digo, me refiero a espacios de participación que trasciendan los lugares comunes y que puedan generar espacios de convivencia, de cuidado, de escucha, y con la juventud, y verlo hoy las experiencias de los pibes en los barrios, ¿qué están haciendo los pibes en los barrios? ¿Están encerrados en su casa con la compu? La mayoría no, en los barrios no. Y los pibes que son, el otro día estuve en Itatí haciendo una campaña de vacunación y recorrimos barrios Itatí profundos que están muy jodidos y la verdad que a los 5 o 6 pibes que me crucé estaban revolviendo una olla y no me pidieron, ¿ustedes en Estado no nos consiguen una olla más grande? Y la verdad que a mí me puso la piel de gallina, no porque diga oh, bueno, mirá, los pibes, no, sino porque, digo, están preocupados porque su familia, sus abuelos, sus vecinos no están morfando. Entonces, ahí me parece que hay que fortalecer eso. y eso, todas esas redes hay que fortalecerlas porque van a quedar y son los que van a, de algún modo, van a resolver el problema de los barrios. La pequeña obra en el barrio, lo que haga la familia, lo que le podamos, lo que el Estado debe articular con las organizaciones y bueno, y también me metería a trabajar mucho con las organizaciones sociales que a veces por la dinámica del laburo, por la problemática social que abordan, se les va perdiendo eso de trabajar la convivencia, de trabajar la seguridad ciudadana, de trabajar los derechos. Porque claro, bueno, abordan emergencias que a veces no les da el tiempo de reflexión sobre eso. Así que bueno, yo lo que insto es a escuchar más a los pibes y las pibas y después, bueno, registrar también lo que pasa hoy en los barrios. Me parece que hay que, si el Estado no tiene una política criminal de respuesta concreta a los problemas vinculados a las estructuras criminales del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, esto lo está investigando Zahín y mucho más que han escrito sobre eso, parece que vamos a tener grandes problemas. Yo vengo escuchando a algunos conocedores del tema, sobre eso de la zona de San Martín y demás, que bueno, un poco me me aterran. También ahí hay que, digo, que no son respuestas que tengan que ver con la participación y demás, sino que son respuestas que tienen que hacer intervenciones concretas que tiene que hacer el Estado de algún modo para, bueno, no sé, esto obviamente, toca intereses y demás. En algún momento tiene que suceder. Ahí también, digo, ahí está el conocimiento de un montón de todos los que están acá que de esto saben mucho. Mauro, yo quería agregar también que se pasó por alto un mensaje que me parece como muy importante, ahora lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro que estaba acá en el chat. Y que decía algo así como, bueno, como que la asociación nuestra, ¿no? Como espacio de construcción también, ¿no? De construcción de saberes, de construcción de proyectos y demás. Y sumado también a lo que decía Mauro, que coincidió plenamente, bueno, Mauro, vos sabés, mi tema de tesis fue la participación y tomar estas potencialidades que tienen la sociedad, ¿no? Los barrios, porque yo también he visto un montón de ollas hoy en día que quizás tampoco salen de organizaciones sociales, sino de la misma comunidad que se organiza para poder paliar esta, no digo falta de Estado, porque el Estado está, por suerte, muy presente hoy en día, pero lamentablemente es tan grande la crisis que estamos padeciendo hoy en día que necesitamos muchas manos y, bueno, esas manos salen de la comunidad organizada. Entonces, tenemos que tomar este potencial, en este caso, bueno, Mauro, que gracias a Dios llegó a la gestión y puede hacer algo desde ahí, pero, bueno, ojalá todos aquellos que lleguen puedan tomar estas potencialidades que tenemos como sociedad de solidaridad y de unión ante crisis y ante situaciones, ¿no? Bueno, muy bien, Marce. No sé, Mauro, si querés agregarle algo. No, también, claro, me parece que ahí va, hay que, es eso, confiar en lo que cada uno sabe, me parece que acá hay demasiado buenas cabezas para aportar a muchas buenas políticas, pero, bueno, hay que disputar esos lugares, yo insto a que disputen esos lugares, cuando a mí me dicen, che, ¿y por qué estás hoy? Bueno, qué sé yo, ¿por qué está tal ministro, ministra, tal secretario que no viene de ahí, sino que viene de la sociología? Bueno, vamos a disputarle el lugar, disputemos el lugar, yo estoy acá disputando el lugar, esto es así, uno cuando se mueve, pum, te quieren el tuyo, bueno, esto no quiere decir ponerse egoísta, ni, no, al contrario, me parece que, bueno, cuando yo llegué acá, la posibilidad era empezar a pensar en el equipo de trabajo que tenga, que tenga compañeros y compañeras del campo de la seguridad ciudadana, bueno, ahora estamos en la emergencia y demás, y nadie se sumó al estado, pero, digo, es eso el camino, me parece, digo, municipios, como en muchos niveles de gestión. Bueno, Mauro, si no, no hay más para agregar, tenés algo más, yo ya estaría despidiéndote, te dejo las últimas, las últimas palabras para la despedida, quiero agradecerles a todos que se hayan tomado este tiempo para escucharnos, agradecer a Mauro, la verdad que nos has ilustrado y nos has dado un aporte y una visión desde un lugar que nosotros no tenemos, o por lo menos la mayoría de nosotros no tenemos, nos mostraste por ahí un mundo que a veces es difícil de ver, así que bueno, gracias, gracias por prestarte a las charlas, como saben, nosotros seguimos con la charla de todos los viernes, casualmente, agregando un poco al desafío que nos imponía Mauro, la semana que viene, el viernes, vamos a tener la presencia del licenciado Alberto Mongia, que es un compañero nuestro también, y en este momento está cumpliendo el cargo de subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y nos va a comentar un poquitito sus experiencias en este contexto y hablando un poquito de políticas públicas de seguridad también, pero desde otro punto de vista, él está por ahí un poquito en la fase más operativa de la prevención, con lo cual vamos a completar un poco el cuaro de lo que nos plantea Mauro el día de hoy, y la otra visión, si bien es en otra jurisdicción, la visión más intervencionista desde el punto de vista por ahí de lo penal, ¿no? Así que muchas gracias, muchas gracias de nuevo Mauro, te dejo que te despidas y ya me esperen yendo. Bueno, les agradezco, bueno, ahí está, otro caso, Alberto, yo me fui a Rosario, estuve hace poco en Rosario, me reuní con Alberto, nada, si bien hicimos un poco el anecdotario, también nos mirábamos, y yo, mirá, estamos acá en la función pública, tomando decisiones, parece como que fuera una cosa como que, en lugar de lead, como que se llega a la primera, no, no, es simplemente eso, tener, poner las responsabilidades y tomar decisiones y confiar en que lo que uno está haciendo no lo hace solo y confiarse en que lo que va a hacer lo va a hacer porque tiene esa convicción de que hay que hacer eso, nunca uno está solo, siempre tiene equipo, siempre tiene asesores, siempre tiene para arriba, para el costado, para abajo, o sea, nadie te va a sentir, hacer sentir solo en una gestión, nadie toma decisiones en soledad, eso también es muy importante para que, para perderle el vértigo a la toma de decisiones. Yo le agradezco a cada uno y cada una que estuvo acá, que participó, que mandó mensajes en el chat, que se, hay gente que no veía hace mucho de Santa Cruz, como a, a Liguito de Santa Cruz, que hace mucho que lo vea, yo le, bueno, los chicos de Santa Cruz vinieron de, oficiales a formarse y llevar esa formación allá y discutir esta cosa acá y siempre me preguntan, che, mandame esto, che, mandame aquello, ¿qué puedo hacer con esto? Digo, gente que no se queda quieta y que quizás, ojalá algún día sea el jefe de policía de Santa Cruz, o alguno de los chicos, y diga, che, mirá, yo te acase, y va a tener la responsabilidad de gestión muy importante, y bueno, eso también son otros lugares, le agradezco a cada uno, cada una, a disposición, a veces corro mucho y me cuesta parar, pero a disposición para charlar con ustedes, para, después cuando haya un espacio de presencialidad, bueno, juntarnos y seguir pensando en estos tiempos, yo, siempre soy un, un, abierto a, a mí me gusta hablar con absolutamente todas las personas más allá que pueda coincidir o no, es lo que uno, es lo que me ha hecho aprender, así que le mando un abrazo cordial a cada uno y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Mauro de nuevo, gracias Marcela por asistirme en esta, en esta charla, gracias a todos los participantes, el resto de los miembros de la comisión directiva que andan por ahí, este, escuchando y participando con nosotros, nos vemos de vuelta el viernes que viene, este, si todo sale bien, y estaremos preparando la, la grilla del mes de julio ya con las próximas participaciones. Muchísimas gracias, buen fin de semana para todos, feliz día del padre. Gracias, feliz día. Feliz día, feliz día del padre. Chao. chau, 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 Gracias por ver el video.